Vemos como nuestro invitado de hoy en Twitter tiene como foto de perfil el logo de Aovici, de Óscar Aldía, y que en los últimos días ha colgado desde contenidos relacionados con el 25N, contra la violencia hacia las mujeres, hasta poesía ayer, ame tu hambre para perderme, se lee la última fotografía que ha colgado. Es que la sensibilidad no está reñida tampoco con todo lo demás, es una persona en decalarrea bastante activa también, ¿no?, en redes sociales. Sí, bueno, lo he intentado desde siempre, antes de estar en la política, y sí, además gestiono mis redes, y de vez en cuando, bueno, pues me gusta sacar algunos viejos proyectos que tuve aparcados relacionados con el arte y con la cultura. Y respecto al avatar con Euskara Aldía, pues también viene con la chapa de Euskara Aldía. Sí, he asumido el compromiso estos 11 días de ser Aovici, y la verdad es que está siendo una experiencia interesante, también para nosotros en Podemos Euskadi, porque siempre hemos dicho que nuestro compromiso con el Euskara es firme, que queríamos demostrarlo, pero a la vez hemos hecho autocrítica, y hemos comentado que, bueno, nos queda mucho camino por hacer, y nos está viniendo bien el Euskara Aldía, de alguna manera, bueno, pues participando como Obis y Berarri Press en los espacios de trabajo que tenemos en Aldugo, en los institucionales y en los orgánicos, hacer ese esfuerzo, y hacer un esfuerzo por hablar en Euskara. Vamos ya por la política pura y dura. Lo último, lo penúltimo que nos ha sorprendido es cómo ha irrumpido en plena negociación de las transferencias pendientes el Partido Popular, diciendo, por una parte, que va a impedir por todos los medios, o va a tratar de impedir que llegue prisiones y que llegue seguridad social, pero es que decía Alfonso Alonso, no sé si lo ha escuchado, que el estatuto no solo está cumplido, sino desbordado. Bueno, pues ya sabemos que el Partido Popular en Euskara y lo que intenta, de alguna manera, siempre, bueno, generar alguna crispación, al menos dialéctica, ¿no? Lo vemos semanalmente en el pleno del Parlamento Vasco, con toda la legitimidad, pero teniendo en cuenta también las limitaciones, en este caso las reiteraciones, ¿no? Hay un consenso generalizado, tanto político como social, diría yo, al respecto del incumplimiento del estatuto de Guernica. El Parlamento Vasco aprobó una propuesta, no de ley, pidiendo el cumplimiento íntegro del estatuto de Guernica. También Podemos Unidos llevó al Congreso alguna iniciativa en este sentido. Y decir que el estatuto de Guernica se ha cumplido, bueno, pues es algo que es evidente que no ha sido así, ¿no? Porque estamos hablando de transferencias pendientes todavía de realizarse décadas después de que ese estatuto se aprobara y fuera refrendado por las vascas y los vascos. No deja de ser llamativa, ¿no? La oposición que está haciendo el Partido Popular, tanto en Madrid como en el resto de las instituciones. Sí, bueno, claro, en Madrid se entiende porque siguen un poco todavía, bueno, sorprendentemente, quizá la herida podría haber cicatrizado, ¿no? Pero dolidos por haber perdido el gobierno, por haber aquella moción de censura. Y en Euskadi, pues no acaban de alguna manera de tener un perfil propio y están, bueno, pues un poco a lo que les dicta desde Madrid. Pablo Casado, que quiere o que tienen esa intención de crispar en esa disputa con Ciudadanos e incluso también con la ultraderecha de Vox, pues, bueno, pues crispar el clima político y optar por una manera, yo diría, de la performance, ¿no? De a ver quién grita más, a ver quién hace la declaración de trazo más grueso. Y, bueno, pues han optado por hacer ese tipo de política que, en el fondo, no aporta demasiado, que tiene más de sobreactuación que de contenido político real, ¿no? ¿Le sorprendió, por ejemplo, yendo a lo más cercano, que se borrase tan pronto el PP de la negociación presupuestaria, teniendo en cuenta que en otros ejercicios había estado ahí de muleta? Pues sí y no. Diría que se borró precipitadamente, pese a que hubiese estado más o menos cómodo con el proyecto de presupuestos que ha presentado el gobierno vasco, ¿no? Y el Partido Socialista en años anteriores los apoyó y en lo esencial no ha cambiado, ¿no? Ese proyecto de presupuestos con respecto a los años anteriores, desde el análisis que hacemos nosotros, no cambia mucho. El PP los hubiese apoyado seguramente con gusto introduciendo alguna enmienda como ha hecho años anteriores, ¿no? Pero no han podido, no les han dejado precisamente por lo que te comentaba antes, ¿no? Porque desde Madrid les están marcando una línea muy clara de oposición frontal y todo aquello que tenga que ver con pactar con partidos nacionalistas, pues ha convertido para ellos en un tabuno. Pero yo creo que siguen compartiendo un modelo socioeconómico con el gobierno vasco. Y ustedes sí que recorrieron un trecho del camino negociador, pero también se hicieron a un lado enseguida. Un caminito, hombre. Yo, más que hacernos a un lado, creo que fuimos desde el principio, fuimos la primera fuerza que presentamos nuestras medidas, lo que llamamos una plataforma de negociación, que eran 15 medidas en total. Hicimos un trecho de ese camino, ¿no? Pero más que hacernos a un lado, lo que encontramos por parte del gobierno vasco fue una nula receptividad a nuestras propuestas, ¿no? Si haces el recuento de esas 15 propuestas, y luego lo digo porque es público y conocido, ¿no? El gobierno vasco también hizo públicas las respuestas que daban a nuestras propuestas, ¿no? De 15, 14 te dicen que no, que son inviables, que son realizables por distintos motivos. Pues, hombre, ya mucho más camino no te queda por andar, ¿no? No hay mucho margen para entrar a debatir en la profundidad o analizar esas propuestas y decir, bueno, hazme una explicación, proponme algo, sino que, bueno, pues aquí se acaba todo, ¿no? Bueno, pues siguiendo con la metáfora del camino, eso dejó el camino libre para que fuera EH Bildu quien ocupase ese espacio que, de momento, parece que mediáticamente, por lo menos, lo está aprovechando, ¿no? Porque está dando la sensación EH Bildu de que está queriendo conseguir un acuerdo. Bueno, pues al parecer esa es la impresión que está queriendo transmitir. Veremos en qué acaba en los próximos días, en las próximas semanas, puesto que no le queda mucho recorrido a este trámite. A nosotros, con todo el respeto también hacia lo que hace una fuerza política, ¿no? Pero desde un espacio de izquierdas, y nunca hemos ocultado que nosotros hemos pretendido construir una alternativa progresista, incluso desde el Parlamento Vasco, cuando nos presentamos a las elecciones, ¿no? Decíamos que esos números dan, ¿no? 38 de 37, nominalmente somos fuerzas progresistas y de izquierdas, ¿no? Y nos sorprende ese interés, ese ansia que tiene Bildu por pactar unos presupuestos que nosotros ya hemos dicho que si no tenían un giro social, que eran nuestras propuestas, pues eran inaceptables, ¿no? Con todo el respeto del mundo, ellos y ellas sabrán qué es lo que quieren construir o cuál es su apuesta, pero nos sorprende que una fuerza que se autodomina de izquierdas pueda apoyar unos presupuestos que nosotros consideramos poco progresistas y que van en contra de una política de izquierdas. En cualquier caso, su postura, y eso yo creo que lo tenía claro teniendo en cuenta, además, incluso su formación y su conocimiento de la dialéctica, facilitaba el argumento a la contra, porque sabía que les iban a decir, ¿y por qué en Madrid apoyan lo que aquí rechazan? Claro, porque en Madrid acordamos con Pedro Sánchez, Unidos Podemos acorda con Pedro Sánchez, unos presupuestos, un proyecto de presupuestos, mejor dicho, ojalá hubiesen sido unos presupuestos aprobados, pero sabemos que no lo son, un proyecto de presupuestos que recogía parcialmente, no del todo, parte de nuestras propuestas programáticas. Lo que ocurre aquí es que nos encontramos con un partido socialista desaparecido o diluido en un gobierno vasco del que forma parte y en el que es incapaz de añadir siquiera un toquecito social y progresista a ese proyecto de presupuestos, ¿no? Nosotros estamos diciendo estos días que el partido socialista políticamente, y por decirlo en una metáfora bien sencilla, está a la derecha de Pedro Sánchez, ¿no? O sea, aquello que ha sido posible acordar en el Estado es del todo imposible en Madrid porque el partido socialista no tiene ninguna capacidad de influencia en esos presupuestos que son los presupuestos del PNV. ¿Cómo ve, ya que hemos llegado a Madrid, la estabilidad del gobierno que ustedes todavía apoyan, aunque últimamente de manera cada vez crecientemente más crítica? Pues bueno, está en una situación comprometida, ¿no? La situación ahora mismo, por ejemplo, del ministro Burrell, pues se pone en evidencia que un gobierno que nació de una moción de censura que de alguna manera echó a la corrupción del gobierno del Estado, echó a la corrupción de la Moncloa, no puede permitirse este tipo de comportamientos, ¿no? Es decir, el rasero ético, nosotros entendimos que se subió con aquella moción de censura. Aquella mayoría que apoyó la moción de censura era la que estaba llamada a apoyar unos presupuestos que a día de hoy se siguen negociando, si bien las posibilidades de que se aprueben parece que sean remotos, ¿no? Y en cuanto a la estabilidad de ese gobierno, bueno, pues nosotros pensamos que tiene serias dificultades para continuar adelante, ¿no? Nuestro secretario general, Pablo Iglesias, dijo que, claro, gobernar mediante reales decretos es complicado, ¿no? Hay que intentar buscar acuerdos y hay que intentar que esa mayoría de la moción de censura se articule parlamentariamente para que, digamos, ese gobierno, que en cuanto al apoyo en diputados, pues es el que es, es el que tiene el Partido Socialista, bueno, pues tenga más legitimidad, ¿no? Parece que en este momento, pues hay una situación de atasco en lo que respecta a los presupuestos y que políticamente el gobierno de Pedro Sánchez, pues bueno, está en una situación de titubeo, ¿no? Veremos qué ocurre en los próximos días, veremos si queda alguna posibilidad, aunque sea remota, de sacar esos presupuestos, pero sin presupuestos y por medio de reales decretos, es difícil pensar que un gobierno pueda aguantar durante mucho tiempo. En cualquier caso, ustedes, por lo que pueda pasar, ya parece que van a adelantar las primarias también para las generales, ¿no? Claro, hombre, hay que estar preparados y sabes que nuestros complejos, nuestros procesos de elecciones internas primarias son complejos, hay que prepararlos con tiempo, técnicamente tienen algunas dificultades y especificidades, y hemos decidido, oye, pues vamos a prepararnos, no vaya a ser que las elecciones generales se anticipen incluso más de lo que algunos han llamado como el superdomingo electoral, ¿no? Ante esa hipótesis, pues hombre, una organización política tiene que estar preparada y hacer elecciones primarias, que es como nosotros elegimos a nuestros representantes. ¿Se ve votando ese día de mayo en cinco urnas diferentes? Pues, Javi, yo personalmente te diría que no, porque, hombre, a ver, la ciudadanía lo que quiere es cuando acude a votar a las elecciones, es por un lado, en general sabemos que a veces es la marca, es la simpatía, bueno, hay muchos elementos, ¿no?, que concurren a la hora de depositar el voto en una urna, pero depositar cinco votos en cinco urnas, pues es complejo, ¿no? Sabemos la dificultad añadida, porque está estudiada, ¿no?, el voto del Senado, que al ser una lista abierta, que hay que marcar, suele generar dudas, la poca participación de las elecciones europeas en las últimas convocatorias. Añadir una convocatoria más, una urna más, una papeleta más a estas elecciones podría producir efectos, en fin, perversos y de complejidad, que, de alguna manera, no ayudarían a estimular algo que yo creo que, sobre lo que hay que pensar siempre, que es la participación en las elecciones y en todas ellas, ¿no?, debería ser el objetivo de todos los partidos políticos que concurran a las elecciones y de quién las convoca, ¿no? Le preguntaba por el adelanto de las primarias de cara a las generales, les pilla con la maquinaria engrasada, porque han hecho las otras primarias, ¿cómo ha ido ese proceso? Teniendo en cuenta que, claro, ya la situación en la que están ahora no tiene nada que ver con la de hace cuatro años, cuando acababan de llegar prácticamente. Sí, pues muchas cosas han cambiado desde hace cuatro años hasta hoy, especialmente en Podemos-Euscar, y hemos afrontado, hombre, yo diría que desde las últimas primarias al Consejo Ciudadano, de las que se va a cumplir en el mes de diciembre un año, y el propio Consejo Ciudadano cumplirá un año en enero, hemos afrontado unas primarias, por un lado, mejor preparados y mejor preparadas, hemos afrontado unas primarias inéditas, puesto que listas, como tal en este caso, solo había una, que era la lista del Carrequimbat, que de alguna manera aglutinaba a todas las sensibilidades, a todas las personas que componen Podemos-Euscar, y ese trabajo y ese esfuerzo se ha hecho por parte de muchos compañeros y compañeras. Estamos realmente muy contentos y muy contentas de tener tres mujeres candidatas a diputada general en los tres territorios históricos, y pensamos que el resto de compañeras y compañeros que les van a acompañar, pues hombre, hay que agradecerles, uno, porque muchos de ellos y muchas de ellas van a empezar ahora, ya hemos dicho muchas veces que no estamos en política para quedarnos, y en ese sentido hay relevo, y han sido unas primarias, pues yo te diría que tranquilas, por un lado, estamos moderadamente satisfechos con la participación, no es fácil. Iba a preguntar por eso, porque aquel primer fragor, aquel entusiasmo, parece que se ha decantado bastante, ¿no? Claro, pasa que hay que explicar que hace cuatro años, cuando nace Podemos, se invita a que todo el mundo se inscriba, y era algo tan sencillo como ser inscrito de Podemos, sigue siendo hoy en día algo tan sencillo como entrar en su web, apuntarse, dar tu nombre, tus apellidos y un DNI, y ya está, y puedes votar en cualquier proceso de primarias internas o en cualquier consulta que hagamos, ¿no? Claro, de aquel momento explosivo, por decirlo alguna vez, en el que miles de personas se dieron de alta en Podemos como inscritos, luego hemos visto y hemos tenido también otros parámetros para medir quienes participan activamente, ¿no?, en el último año, ¿no? Entonces, con respecto a la participación de activos del último año, hemos estado en el 47%, claro, si vemos en torno a los inscritos totales, era esa primera cifra que daba tu compañero del 12%, ¿no? Pero es verdad que en Euskadi tenemos en torno a 2.400, 2.500 personas que en todos los procesos de primarias que hemos tenido este último año, año y medio, han participado y han votado, ¿no? Y es algo que es de agradecer porque, bueno, le da una legitimidad a nuestros procesos de primarias que nosotros consideramos imprescindible. Y las expectativas, revalidar como poco lo que ya se tienen, estas primeras instituciones, recuerdo que son las primeras a las que llego, además, a los Podemos. Eso es, y en este caso, bueno, esperamos que con la confluencia, yendo como el Carrequín Podemos, al menos revalidemos los resultados y en alguno de los territorios históricos podamos mejorarlos, ¿no? Todavía quedan unos meses, queda el fin de la legislatura foral y luego una campaña en la que presentaremos nuestras propuestas. Y esperamos, sí, al menos revalidar los resultados y mejorarlos en algunos casos, ¿no? André Calarreas, secretario de Comunicación de Aldugú Podemos. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Gracias, con Javi. Gracias, con Javi.